Música Quiero darte mi corazón y hacerte el amor y hacértelo No existe niña más linda que tú en este lugar Más linda que es lo que va en la luz y se detenga el tiempo Mira preciosa solo un momento Deja que pase segundos, segundos pero me presento primero Hola mi niña cantando que tal El rato está bueno para vacilar Tú y yo nos vamos a pura bailar Si es que tu novio se ponga mirando detrás Se ponga mirando detrás Quiero darte mi corazón y hacerte el amor y hacértelo No existe niña más linda que tú en este lugar Más linda que es lo que va en la luz y se detenga el tiempo Nos vamos de la zona Nos vamos solito, leito, no va tú para la tercera persona Dale mi niña, estamos a fuego, que problema no hay Ya, 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 ya Ella se prende, da igual que no mire la gente Hoy vamos a ser indecentes Así que agente, póseme con ella Con ella Quiero darte mi corazón y hacerte el amor y hacerte el amor No existe niña más linda que tú en este lugar Más linda que es lo que podemos ir a más Y nos vamos de aquí Tú lo sabes y yo lo sé Lo que queremos ser Hoy yo soy tu hombre y tu novio Quiero darte mi corazón y hacerte el amor y hacértelo No existe niña más linda que tú en este lugar En este lugar más linda que tú